Poemas y reflexiones de Gandalf De Tolkien En Wimorden, en Lorien Rara vez se han posado los pies de los hombres Pocos ojos mortales han visto la luz Que allí alumbra siempre Pura y brillante Galadriel Galadriel Clara es el agua de tu manantial Blanca es la estrella de tu mano blanca Intactas e inmaculadas la hoja y la tierra En Wimorden, en Lorien Más hermosa que los pensamientos de los hombres mortales Altos navíos y altos reyes Tres veces tres ¿Qué trajeron de las tierras sumergidas Sobre las olas del mar? Siete estrellas y siete piedras Y un árbol blanco No es oro todo lo que reluce Ni toda la gente errante anda perdida A las raíces profundas no llega la escarcha El viejo vigoroso no se marchita De las cenizas subirá el fuego Y una luz asomará en las sombras El descoronado será el nuevo rey Forjarán otra vez La espada rota Me siento junto al fuego Y pienso en todo lo que he visto En flores silvestres y mariposas De veranos que han sido En hojas amarillas y telarañas En otoños que fueron La niebla en la mañana El sol de plata Y el viento en mis cabellos Me siento junto al fuego Y pienso Cómo el mundo será Cuando llegue el invierno Sin una primavera Que yo pueda mirar Pues hay todavía tantas cosas Que yo jamás he visto En todos los bosques y primaveras Hay un verde distinto Me siento junto al fuego Y pienso En las gentes de ayer Y en gentes que verán un mundo Que no conoceré Y mientras estoy aquí sentado Pensando en otras cosas Espero oír pasos que vuelven Y voces en la puerta En las gentes de ayer Y 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 en las gentes de ayer